Yo siento tu dolor, yo siento tu tristeza Yo sé que ya no tienes fuerzas Sé que mucho has tenido que llorar Y hoy te quiero acompañar Hoy quiero unir a ti mi corazón En una oración de intercesión Pido por ti, pido por ti Que la misericordia de Dios Cura tu vida, tu vida Pido por ti, pido por ti Que la misma gloria de Dios y su poder Puedas sentir, tu puedas sentir Pido por ti, pido por ti Por ti que estás pasando por momentos de pruebas Por ti que sientes que ya no puedes más Pido por ti Yo siento tu dolor, yo siento tu tristeza Yo sé que ya no tienes fuerzas Sé que mucho has tenido que llorar Y hoy te quiero acompañar Hoy quiero unir a ti mi corazón En esta oración de intercesión Pido por ti, pido por ti Pido por ti, pido por ti Que la misericordia de Dios Cubra tu vida, tu vida Pido por ti, pido por ti Pido por ti, pido por ti Que la misma gloria de Dios y su poder Puedas sentir, tu puedas sentir Pido por ti, pido por ti Pido por ti, pido por ti Que la misma gloria de Dios y su poder Puedas sentir, tu poder Puedas sentir, pido por ti Pido por ti, pido por ti Por ti